¡Suscríbete! ¿Puede provocar depresión? O sea, hay personas que realmente... Digo, a mí me pasa con el frío, dejo de hacer muchas actividades, o se siente uno así como que se pone a veces hasta deprimido, pero sí la depresión afecta con el frío, con el invierno. Sí, hay dos factores específicamente, el frío y también la exposición a la luz solar. Más que todo está afectado por la luz solar, si no estás tan expuesto a ella, debido a que en el invierno la cantidad de luz que tenemos en exposición durante el día es muy poco, más en nuestros países nórdicos como en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que haya un desbalance hormonal en el cerebro y las hormonas que se producen dentro de tu cerebro y que te hacen sentir un poquitico más somnoliento, sin energía. Sí pasa eso, ¿verdad? Sí, sí pasa eso. Ah, con razón, porque a veces a mí personalmente sí me pasa, que en el invierno como que me deprimo un poquito, y dice uno, pues quiere el calorcito, quiere el abrazo, quiere el cariño de unos... Pero ya veo, ¿qué comienes más? Ya me lastimé el dedo, me golpean el ojo. ¿Ese tipo de cariño existe? Permítame. ¡Cállate de mí! Sí, y más de todo, dime. Y eso se llama como trastorno afectivo estacional. Esas son las... Trastorno afectivo estacional. Oye, ¿y esto realmente le afecta a cualquier persona entonces? Porque, digamos, como me lo explicas, es algo biológico que si uno no recibe esa cantidad de sol que debe tener, y también lo que le entra. A veces las personas que vienen de otro país, pues yo creo que también eso les afecta bastante, ¿no? Ya, porque estamos más que todo acostumbrados en los países mucho más cerca del Ecuador, que no hay tanto cambio solar en las estaciones. Nosotros estamos más acostumbrados a tener bastante sol y tener bastante, pues, rumba en todas estas épocas también navideñas y demás. Y también el factor de extrañar a la familia hace parte un poco de esa depresión que nos da un poco a los latinos. Como doctor, una pregunta antes de terminar. ¿Puede dar algún consejo para que esto que pasa, este trastorno que le pasa a algunas personas que se sienten así, ¿hay algo que puedan hacer? Luminoterapia. Tan pronto tengas sol, luz solar, sal y haz actividad, haz más ejercicio si puedes. Pero ve al doctor si, por ejemplo, tienes problemas de mucha somnolencia, mucha fatiga que no te deja salir de la casa. O si empiezas a tener deseos de morirte o que eres muy depresivo, ahí es cuando tienes que ir al médico. Pero bueno, es que es una solución muy bonita salir y disfrutar del sol. Doctor Pardo, muchísimas gracias de veras. Le agradecemos por estar con el día. Por supuesto. ¡Ay! El día de hoy con nosotros. Mira lo que me hizo ella. A ver si ahorita me puede revisar el ojo. Pero por lo pronto, miren nada más, estoy lastimado por todos lados. Vámonos del otro lado del estudio, por allá que se encuentra mi querida compañera. ¡Ay, ay, ay! Y yo soy el que estoy haciendo así. ¡Ay, ay, ay! Vamos contigo, por favor, vándisela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dólió! Adelante. Eso no fue ningún error, Kirosawa. La verdad que sí te pegué en el ojo. Y bueno, siguiendo con los temas, vamos a cambiar de tema, mejor dicho.